En Cali te aviso cuando vaya para Cali, pronto. Tengo una gira por todo el valle. Desde Sanzal, Calima, Luzco, Venga, Amundi, Tengo una gira por todos los colombianos que me pasa lo que me pasa. Ay, joder, man. ¿Estamos listos, maestro? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, déjame ver la canción que viene. Con los Jersey Boys, ya no tenemos en los Jersey Boys directamente desde Sao de Loco, en el Jersey Party. Sí, estoy quedando tres media solo, estos no son cinco artistas, ¿sabes? Mira, caprichosos. Venga, muchachos. Vuelves. Jersey Boys. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Yo quería salir a vacinar, yo llegaba a la mañana en el carro. Con un cante de gasolina, sin que la ojita del hombre me descansa donde escribimos, como en el cante de la mañana que ya se fue loco en el carro. Aquí conoce a una niña que andaba con tres amigas, pagamos un par de piezas, que nos pusimos a hablar con el canto. Y me encontró, en su sufrimiento, y yo del monte, y así suelta. Y me dijo que me llamaba, y brilla en sus ojos. ¡Felicidad! 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 ¡Gracias!